Trono de Cristal capítulo 37 Sentada en un banco al fondo del espacioso templo, Selina mantenía la boca cerrada con tanta fuerza que le dolía. Aún tenía los dientes rojos y no quería que nadie más se diese cuenta. El templo era un hermoso lugar construido enteramente de cristal. La piedra caliza que cubría el suelo era lo único que quedaba del templo de piedra original, que el rey de Adarland había destruido cuando decidió sustituirlo por aquella estructura de cristal. Dos hileras de cien bancos de palisandro se extendían bajo una bóveda acristalada que dejaba entrar tanta luz que durante el día no precisaban velas. Sobre el tejado traslúcido se amontonaba la nieve, de tal modo que los rayos del sol se filtraban creando formas caprichosas. Como los muros también eran de cristal, las vidrieras dispuestas sobre el altar parecían flotar en el aire. Selina se levantó para mirar por encima del mar de cabezas que tenía delante. Dorian y la reina estaban sentados en el primer banco, precedidos por toda una fila de guardias. El duque y Galdain se habían acomodado al otro lado del pasillo, y detrás de ellos estaban Nehemia y varias personas más, a las que Selina no reconoció. No buscó a Nox, ni a los demás campeones, ni tampoco a Cain. ¿Por qué le habían permitido presenciar aquel acto, pero no la dejaban asistir al baile? —¡Siéntate! —grunó Chaol, a la vez que tiraba de su vestido verde. Selina puso mala cara y se dejó caer sobre el almohadón del banco. Varias personas sequearon mirándola. Llevaban vestidos y chaquetas tan recargados que la asesina. No pudo evitar preguntarse si habrían adelantado la hora del baile. La suma sacerdotisa se situó sobre el altar de piedra y levantó las manos por encima de la cabeza. Los pliegues de su vaporosa túnica de color negro a su lado cayeron a su alrededor. Tenía una larga melena blanca que llevaba suelta. En la frente tenía tatuada una estrella de ocho puntas en un tono de azul que hacía juego con su ropa. Las finas líneas de la figura se extendían hasta el nacimiento del pelo. Bienvenidos todos y recibid las bendiciones de la diosa y de todos sus dioses. Su voz resonó a través de la sala hasta llegar a los oídos de los que se encontraban más al fondo. Selina reprimió un bostezo. Respetaba a los dioses, si acaso existían. Y solo cuando le convenía pedirles ayuda. Pero las ceremonias religiosas eran atroces. Llevaba muchos años sin asistir en ese tipo de rituales y mientras la suma sacerdotisa bajaba los brazos y se quedaba mirando a los allí presentes la asesina se removió inquieta en el asiento. Primero, serían las oraciones de costumbre. Luego, las oraciones especiales de Yulemas. A continuación, el sermón, seguido por las canciones. Y por último, la procesión de los dioses. «Deja de moverte», le reprendió Shaol entre dientes. «¿Qué hora es?», susurró ella y él le pellizcó el brazo. «¿Hoy?», prosiguió la sacerdotisa. «¿Estamos aquí para reunirnos? Para celebrar el final y el principio del gran ciclo. Hoy conmemoraremos el día en el que la gran diosa dio a luz a su primogénito, Lumas, señor de los dioses. Con su nacimiento, el amor llegó a Erilea y desterró el caos procedente de las puertas del Wyrd a Saelina. Le pesaban los párpados. Se había despertado muy temprano y había dormido a poquísimo. Desde su encuentro con Nehemia, incapaz de evitarlo, Saelina se adentró en el reino de los sueños. «¡Despierta!», le gronó Shaol al oído. «¡Ya!», Saelina se incorporó, sobresaltada. De repente, el mundo era brillante y nebuloso. Varios nobles de rango inferior que compartían Banco con ella se rieron en voz baja. La asesina miró a Shaol como disculpándose y acto seguido dirigió la vista al altar. El sermón de la suma de sacerdotisa había llegado a su fin y las canciones de Yulemas habían terminado. Solo tenía que soportar la procesión de los dioses y luego... Luego sería libre. «¿Cuánto rato he dormido?», preguntan un susurro. Él no contestó. «¿Cuánto rato he dormido?», volvió a preguntar. Él se fijó en que Shaol se había roborizado. «¿Y vos también sabéis dormido?» «¿Hasta que has empezado a babiarme en el hombro?» «Menudo hipócrita», susurró ella. Y Shaol le dio un golpe en la pierna. «¿Presta atención?» Un coro de sacerdotisas bajó el altar. Seelina bostezó. Pero asintió junto con el resto de la congregación. Cuando el coro dio las bendiciones, sonó un órgano. Y todos se incorporaron para mirar la procesión de dioses que avanzaba por el castillo. El sonido de los pasos resonó por el templo. Y la congregación se puso en pie. Ninguno de los niños de ojos vendados que recorrían el templo tendría más de 10 años. Y aunque ofrecían un aspecto bastante ridículo vestido de dioses, la escena no caería de encanto. Todos los años escogían a nueve niños. Si uno de ellos se detenía ante alguno de los presentes, el elegido recibió las bendiciones del dios en cuestión. Y un pequeño regalo que el niño llevaba como símbolo del favor divino. Farnor, dios de la guerra, se detuvo en la primera fila junto a Dorian. Pero luego se desplazó hacia la derecha, al otro lado del pasillo, para darle la espalda. La espada de plata, en miniatura al duca Parrington. Menuda sorpresa. Ataviado con unas alas brillantes. Lumas, dios del amor, pasó largo por delante de esa helina. Esa se cruzó de brazos. —¡Qué traición tan ridícula! De Ana, diosa de la casa y de las doncellas. Se le acercó. Saelina se removió inquieta y deseó no haberle pedido a Shaol que le permitiese sentarse junto al pasillo. Para su horror, la niña se detuvo ante ella. Se quitó la venta que le tapaba los ojos. Era una monada. El pelo rubio le caía por la espalda en una cascada de rizos. Y sus ojos marrones tenían motitas verdes. La niña sonrió hacia él y estiró el brazo para tocarle la frente. Un sudor frío recorrió la espalda de la asesina cuando notó cientos de ojos clavados en ella. —¡Que de Ana, diosa y protectora de los jóvenes, te bendiga y te proteja este año! Te hago entrega de esta flecha de oro como símbolo de su poder y gracia. La niña hizo una reverencia mientras le ofrecía la delicada flecha. ¿Shaol? Le dio un ligero codazo. ¿Isaelina? Tomó el objeto. Bendiciones de yulemas para ti. Prosiguió la pequeña y Saelina sintió en señal de agradecimiento. Cogió la flecha y la niña se alejó dando saltitos. No servía para nada disparar, pero estaba hecha de oro macizo. ¡Casaré! Una buena presa. Escogiéndose de hombros, Saelina le entregó la flecha a Shaol. —Supongo que no se me permite tener esto, dijo. Y volvió a tomar asiento con el resto de la multitud. Él volvió a depositarla en el regazo de Saelina. Preferiría no poner a prueba a los dioses. La asesina lo miró de jito en jito durante unos instantes. ¿Qué le pasaba al capitán? Algo en su expresión había cambiado. Saelina le dio un ligero codazo y sonrió. Trono de cristal, capítulo 38 Metros y metros de seda, nubes de polvos, cepillos, peines, perlas y diamantes Destellaban ante los ojos de Saelina, mientras Filipa colocaba con cuidado el último rizo de la muchacha alrededor de su rostro. Le ajustaba un antifaz a los ojos y a la nariz y depositaba una pequeña tiaria de cristal sobre su cabeza. La asesina se sintió muy a su pesar como una auténtica princesa. Filipa se arrodilló para sacar brillo al detalle de cristal de los zapatos plateados de Saelina. Si no supiera la verdad, diría que sois la mismísima reina de las hadas. Parece, hmm... Filipa se mordió la lengua antes de pronunciar la palabra que al rey de Adarland había prohibido de manera tan tajante. Enseguida se apresuró a añadir Apenas os reconozco bien, repuso Saelina. Era la primera vez que asistía a un baile, con otro propósito que no fuera el de matar a alguien. En realidad, se proponía evitar que Nehemiah se hiciera daño o lastimase a un miembro de la corte. Pero... Un baile era un baile. Con algo de suerte. Hasta podría dar unos pasos. ¿Estáis seguras de que es buena idea? Le preguntó Filipa con búsqueda. Apenas, plantada ante ella. ¿Al capitán Wetzfal? No le va a hacer ninguna gracia. Saelina. Obsequió a la criada con una mirada a bortorba. Te he dicho... Que no hagas preguntas. Filipa resopló. Muy bien. Pero no vayáis diciendo que yo os he ayudado cuando os arrastrasen de vuelta. Seelina reprimió su irritación y caminó a grandes zancadas hacia el espejo. Con Filipa pisándole los talones de pie ante su propio reflejo. La muchacha se preguntó si sus ojos no le están engañando. Es el vestido más bonito que he llevado en mi vida. Reconoció con los ojos brillantes. No era de un blanco inmaculado. Sino más bien, tirando a gris. Tanto la falda de organza como el corpiño. Llevaban infinidad de pedrería de cristal. Que a Saelina le hacía pensar en la superficie del mar. Los remolinos de seda, cosidos al cuerpo, creaban rosas de tela. Que bien podrían haber sido obra de un maestro pintor. Un volante de encaje ribeteaba el escote y dotaba el vestido de unas delicadas mangas que cubrían apenas los hombros. Pequeños diamantes en forma de gota le adornaban las orejas. Y se había rizado el pelo para recogerlo en lo alto entre las sartas de cuentas. Llevaba la máscara de seda gris, bien ajustada al rostro. El antifaz no representaba ningún motivo en concreto, pero sin duda, una mano muy diestra había tallado los delicados cristales que había creado los motivos de perlas. Hasta un rey caería rendido ante vos, opinó Filipa, o quizás, un príncipe heredero. ¿Dónde Nerilea has encontrado un vestido así? Mocito Saelina. No hagáis preguntas, repuso la anciana. Saelina sueltó una risilla de suficiencia. Es justo. Se preguntó. ¿Por qué el corazón no le cabía en el pecho y los pies apenas la sostenían? No debía olvidar el motivo que la llevaba al baile. Tenía que mantener la cabeza fría. El reloj dio las nueve y Filipa echó un vistazo a la puerta, lo que proporcionó a Saelina la ocasión que necesitaba para ocultarla. La improvisaba daga en el corpiño del vestido sin que la otra la advirtiese. ¿Y cómo exactamente pensáis acceder al baile? No creo que los guardias os dejen salir así como así. Saelina miró esos layos a Filipa. Ambas. Vamos a fingir que el príncipe heredero me ha invitado y ahora mismo tú vas a empezar a armar tanto alboroto diciendo que llego tarde y que no podrán y pondrán ninguna objeción. Filipa se abanicó en el rostro congestionado. Saelina la cogió de la mano. Te prometo, dijo, que si me meto en algún lío, juraré y perjuraré que te he engañado y que tú no estabas al corriente de nada. Pero no os vais a meter en ningún lío, ¿verdad? Saelina le daba una sonrisa encantadora. Claro que no. Solo estoy harta de que me dejen al margen mientras ellos se divierten de lo lindo. En parte, decía la verdad. Que los dioses me ayuden, musitó Filipa antes de inspirar profundamente. —¡It! —exclamó de repente, empujando a Saelina hacia la puerta. —Una puerta que conducía al pasillo. —¡Marchaos! —¡O llegaréis tarde! —gritaba demasiado como para resultar convincente, pero... —¡Felipa! —Abre la puerta. —El príncipe heredero se disgustaría si os retrasáis. —¡Saelina! Se detuvo en el pasillo e hizo un gesto a los cinco guardias apostados en el exterior. Luego se volvió a mirar a Filipa. —Gracias —le dijo. —No os demoréis más. La asusó la doncella. Saelina estuvo a punto de perder el equilibrio cuando Filipa la empujó al otro lado de la puerta antes de cerrarla. La asesina se volvió a mirar a los guardias. —Estás muy guapa —comentó uno de ellos. —Res. —Con timidez. —¿Vas a la fiesta? —sonrió otro. —Resérvame un baile, ¿quieres? —añadió el tercero. Ninguno de los tres le hizo preguntas. Ninguno de los tres le hizo preguntas. —¿Y la música del vals? —¿Y la música del vals? —¿Llegó hasta ellos? —Un montón de mariposas empezaron a revolotear en su estómago. No podía olvidar que había ido, había representado aquel papel otras veces en el pasado, pero siempre. Con el propósito de matar a un extraño, no de enfrentarse a una amiga, las puertas de cristal rojo y dorado aparecieron ante ella y Saelina atisbó las espirales de humo de las velas que le recordaban el enorme salón de baile. Todo habría sido más sencillo si hubiera podido colocarse, colarse por una puerta lateral sin que nadie reparase en ella, pero no tenía tiempo de ponerse a explorar los túneles secretos en busca de otro acceso a la sala. Además, a esas alturas no podía buscar una entrada alternativa sin levantar sospechas. Res se detuvo y le hizo una reverencia. —A partir de aquí, tendrás que seguir sola —anunció con tanta circunspección como pudo, aunque no se paraba la vista del baile que se desplegaba al pie de las escaleras. —Que tengáis una velada maravillosa Lady Lillian. —Gracias, Rex. Saelina hubiera querido escuchar a correr a sus aposentos para vomitar. En cambio, se despió del hombre con una graciosa reverencia. Solo tenía que bajar la escalinata e ingeniárselas para convencer a Shaol de que la dejara quedarse. Luego podría pasarse la noche vigilando a Nehemia. Los zapatos parecían frágiles. Y Saelina dio unos pasos hacia atrás. Haciendo caso omiso de los guardias que flanqueaban la puerta, levantó un pie cuando pudo y volvió a posarlo en la tierra para comprobar la fuerza de los zapatos. Cuando se convenció de que los tacones resistirían incluso un buen salto. Se acercó a lo alto de las escaleras, alojada en el corpiño. La daga casera se le clavaba en la piel. Rogó a la diosa, a todos los dioses que conocía, al Wirth, a quien, quienquiera que fuese responsable de su destino, no tener que usarla. Saelina erguió los hombros y dio un paso adelante. ¿Qué estaba haciendo ella ahí? A Dorian casi se le cae la bebida cuando vio a Saelina Sardovian, en lo alto de la escalinata. La reconoció a pesar de la máscara. Desde luego, Saelina podía tener sus defectos, pero nunca hacía nada a medias. Si había superado a sí misma con aquel vestido. Pero, ¿qué estaba haciendo allí? Por un momento, el príncipe se preguntó si estaría soñando, hasta que algunas cabezas, y luego muchas más, se volvieron a mirarla. Aunque el vals estaba en pleno apogeo, todo aquel que no bailaba contemplaba sin aliento, como la misteriosa enmascarada se recogía las faldas y daba un paso y luego el otro. El vestido parecía confeccionado con las mismísimas estrellas del firmamento. Y las cuentas de cristal, de la máscara gris, destellaban como cada movimiento. ¿Quién es? Preguntó un joven cortesano al lado de Dorian. Ella bajaba sin mirar a nadie, incluso la reina de Adarlan. Se puso en pie para presenciar la llegada de aquella invitada de última hora. Nehemiah, sentada junto a la soberana, se levantó también. ¿Acaso Zahelina se había vuelto loca? Camina hacia ella. Tómale la mano. Por desgracia, Dorian tenía los pies paralizados y no pudo hacer nada salvo contemplarla. Le ardía la piel del rostro, bajo la pequeña máscara negra. No sabía por qué, pero, al mirarla, se sentía un hombre. Ella parecía algo sacado de un sueño. Un sueño en el que él no era un príncipe mimado, sino un rey. Zahelina llegó al pie de las escaleras y Dorian dio un paso adelante. Por desgracia, alguien le tomó la delantera. Cuando la vio sonreír y hacerle una reverencia a Shaol, Dorian apretó los dientes con tanta fuerza que se hizo daño. El capitán de la guardia, que ni siquiera se había molestado en ponerse una máscara, le tendió la mano. Zahelina miraba solo a Shaol, con aquellos ojos de estrella, y sus dedos largos y pálidos flotaron en el aire para tomar su mano. La multitud recuperó el habla, cuando Shaol se la llevó hacia la fiesta y se fundieron con el gentío. Fuera cual fuese la conversación que estaban a punto de mantener, no sería divertida. Mejor no estar presente. Por favor, dijo otro cortesano, decidme que Shaol no ha tomado esposa de repente. ¿Quién, el capitán Westphal? Contestó lo que había hablado primero. ¿Y por qué iba un cabellezón? ¿Como ella casarse con guardia? Al recordar quién estaba a su lado, se volvió a Sadioran, que seguía mirando las escaleras al helado. ¿Quién es, Alteza? ¿La conocéis? No. No la conozco, Mojito Dorian, antes de alejarse. El bal sonaba a toda potencia, tan alto que Selina casi no podía oír ni sus propios pensamientos cuando Shaol la empujó hacia una alcoba en sombras. ¿Cómo era esperar? No llevaba máscara, seguro le parecían ridículas, de modo que la furia le arrugaba la cara y saltaba a la vista. Y bien, masculló Shaol que apretaba la muñeca de Selina con fuerza. ¿Me quieres decir cómo se te ha pasado por la cabeza hacer semejante tontería? La muchacha intentó zafarse de la mano de Shaol, pero este... no la soltó. Al otro lado del salón, Nehemia, sentada junto a la reina de Adarland, miraba de vez en cuando en dirección a Selina parecía nerviosa, o quizás solo estaba sorprendida de verla allí. Tranquilizaos, se hizo la muchacha el capitán de la guardia. Solo quería divertirme un poco. Divertirte. ¿Tu idea de la diversión es colarte en un baile de gala? La asesina pensó que de nada serviría discutir con él. Seguro que estaba furioso porque había conseguido escabullirse de esos aposentos de modo que hizo un moín de vena. Me sentía sola. Él soltó una risilla. ¿No eres capaz de pasar ni una sola noche solas? Selina apartó la mano por fin. Nox está aquí y es un ladrón. ¿Y por qué a él no lo dejan asistir con todas esas joyas brillando por todas partes si a mí no? ¿Cómo voy a ser la campeona del rey si no confiáis en mí? En realidad, se había hecho varias veces aquella pregunta. Shaol se llevó una mano a la frente y soltó un larguísimo suspiro. Selina procuró no sonreír. Había ganado la partida. Si te pasas un pelo de la raya. Ella fingió seriedad. Lo consideraré vuestro regalo de yulemas. El capitán le lanzó una mirada de advertencia pero dejó caer los hombros. Por favor, no hagas que me arrepienta de esto. La asesina le dio unas palmaditas en la mejilla y echó a andar. Sabía que erais un buen chico. Sin responder, Shaol la siguió de vuelta al centro de la fiesta. Selina había asistido a otros bailes de máscaras pero a pesar de esto, le resultaba inquietante no poder ver las caras de las personas que la rodeaban. Casi toda la noche, la corte, Dorian incluido, lucía máscara de tamaños, formas y colores variados. Algunos diseños eran sencillos, otro muy complicados. Inspirados en animales, Nehemia, que seguía junto a la reina, llevaba una máscara en tonos dorados y turquesas en forma de flor de loto. Estaba ensarzada en una conversación muy seria y los guardias que la escoltaban plantados junto al estrado ya aparecían aburridos. Shaol no se separaba de ella mientras Selina buscaba un espacio libre entre el gentío. Cuando encontró uno apropiado, se paró. Era una posición inmejorable. Desde allí lo veía todo. El estrado, la escalinata principal, la pista de baile. Dorian bailaba con una morenita de pechos grandes, que él miraba de vez en cuando sin tomarse la molestia de disimular. ¿Acaso no la había visto llegar? Incluso Perrington se había fijado en ella cuando Shaol la había arrastrado al rincón. Por suerte. El capitán se le había llevado antes de que tuviera que intercambiar ninguna palabra con el duque. Sus ojos se cruzaron con los de Knox que la miraba desde el otro lado del salón. El ladrón coqueteaba con una joven que ocultaba la cara tras una máscara de paloma y alzó la copa en dirección a Zahelina antes de volver la atención a la chica. Knox había optado por una máscara azul que solo le tapaba la zona de los ojos. Bueno, procura no divertirte demasiado se burdo Shaol y cruzó los brazos. Disimulando su irritación, Zahelina se cruzó de brazos también comenzó su vigilancia. Una hora después, Zahelina empezaba a maldecir su propia estupidez. Nehemia charlaba tan tranquila con la reina y apenas se había mirado un par de veces en su dirección. Como si le había pasado por la cabeza que Nehemia precisamente ella se proponía atacar a todos. Las mejillas de la asesina ardían de vergüenza. Bajo la máscara no merecía la amistad de la princesa. Todos aquellos campeones muertos, tanto poder misterioso y aquella absurda competición la habían vuelto loca. Zahelina algo enfurruñada. Alizó la tela con su vestido. Shaol seguía a su lado sin decir nada. Aunque al final la hubiera dejado quedarse el capitán, no se lo perdonarían. Estaba segura de que los guardias se iban a llevar la bronca de su vida aquella misma noche. La asesina se hirguió al ver que Nehemia se levantaba de repente de su asiento. Los guardias reaccionaron también. Lilian la vio saludar a la soberana con una inclinación de cabeza. Entre los destellos que la luz de las velas arrancaban a su máscara y alejarse el estrado con paso vivo. A Zahelina se la aceleró. Corazón se la aceleró. Cuando vio que Nehemia se abría paso entre la multitud seguía a sus guardias para acercarse a ella. Estáis guapísima, Lilian, le dijo la princesa en lengua común con un acento tan fuerte como de costumbre. Zahelina recibió el comentario como una bofetada. Nehemia había hablado con la absoluta fluidez aquella noche en la biblioteca. La estaba advirtiendo de que no la elatase. Vos también, respondió Zahelina incómoda. ¿Os estáis divirtiendo? Nehemia jugueteó con un pliegue su traje, un verdadero vestido de gala. ¿Y por el aspecto de la asuntuosa tela azul? ¿Regalo de la reina de Adarra? Sí, pero no me encuentro bien. Se disculpó la princesa. Voy a retirarme a mis aposentos. Zahelina la saludó con un rígido gesto de la cabeza. Espero que os mejoréis pronto. Fue todo lo que se le ocurrió decir. Nehemia la miró durante un largo momento con los ojos brillantes de algo que parecía tristeza y se marchó. Zahelina la siguió con la vista mientras la princesa subía las escaleras y no apartó los ojos hasta que hubo desaparecido. Shaol carraspeó. ¿Me vas a contar a qué ha venido eso? No es asunto vuestro replicó ella. Todavía podía ocurrir algo aunque Nehemia se hubiese ido podría ocurrir algo pero no la princesa no pagaría el dolor con más dolor. era demasiado buena para hacer algo así. Zahelina tragó saliva con fuerza. La daga del corpiño le pareció un peso muerto. Sin embargo, aunque Nehemia no planease lastimar a nadie aquella noche eso no demostraba su inocencia. ¿Qué pasa? La presionó Shaol dispuesta a olvidar por un momento la vergüenza y la preocupación Zahelina levantó la barbilla puesto que Nehemia se había ido y aunque no quería bajar la guardia podía divertirse un poco. Con vos ahí mirando mal a todo el mundo nadie me va a sacar a bailar. Shaol enarcó sus oscuras cejas. No miró mal a nadie. No había terminado de hablar cuando Zahelina lo volvió a afuminar con la mirada a un cortesano que se había fijado en ella. ¡Basta ya! Cuchichó. Nadie se acercará a mí si seguís haciendo eso. Él le lanzó una mirada exasperada y echó a andar. La asesina lo siguió hasta el borde de la pista de baile. Quédate aquí propuso Shaol plantado ante el mar de volantes y faldas. Así todo el mundo sabrá que estás esperando a alguien que te saque a bailar. Desde allí Zahelina también podía asegurarse de que ninguna bestia horrorosa se balancease de repente sobre la multitud sin embargo Shaol no tenía por qué saberlo. Se volvió a mirarlo. ¿Queréis bailar conmigo? ¿Contigo? No. Ella se quedó mirando mirando al suelo de mármol con el corazón en un puño. No hace falta que seas tan cruel. ¿Cruel? Zahelina Berrington está aquí mismo. Estoy seguro de que no le hace ninguna gracia que estés aquí de modo que no llamaré su atención más de lo que necesito. Cobarde. La expresión de Shaol se suavizó. Si no estuviéramos aquí te habría dicho que sí. Esto se puede arreglar fácilmente ¿sabéis? Él negó con la cabeza mientras se ajustaba la solapa de su túnica negra. Justo en aquel momento Dorian pasó bailando a su lado. A ellos arrastrando a la morenita con él. Ni siquiera volvió a la vista hacia Zahelina. Además prosiguió Shaol señalando a Dorian con un gesto de barbilla. Creo que tienes pretendientes mucho más interesantes que compiten por tu atención. Soy una compañía aburrida. A mí no me importa estar aquí con vos. No. Claro que no. Contestó él con indiferencia aunque la miraba a los ojos. Lo digo en serio y vos ¿por qué no bailas con nadie? ¿No hay ninguna dama que sea vuestro agrado? Soy el capitán de la guardia. No me consideran un buen hombre. Un buen partido. Sus ojos delataban la cierta tristeza aunque muy oculta en el fondo. No. Hablaréis en serio. Sois el mejor. Mejor que cualquiera de los que están aquí. Y vos sois sois muy guapo afetó ella mientras tomaba la mano del capitán. El rostro de Shaol reflejaba la belleza. Además de fuerza sentido del honor y lealtad Selena dejó de oír a la muchedumbre y se le secó la boca cuando el capitán la miró. ¿Cómo había tardado tanto en darse cuenta? ¿De verdad pensáis eso? Preguntó él pasando un rato mirando sus manos unidas. Ella le apretó la mano con más fuerza. Ya lo creo. Si yo no fuera... ¿Y vosotros dos por qué no bailáis? Shaol le soltó la mano de mala gana. Saely no se separó del capitán. ¿Y con quién voy a bailar Alteza? Dorian estaba impresionando con una túnica cubierta de polvo de peldre. El atuento del príncipe heredero casi hacía juego con el vestido de la misma Selina. Estás radiante la elogió. Y tú también estás muy guapo Shaol añadió guiñándole un ojo a su amigo. En aquel momento la mirada de Dorian se cruzó con la de ella y la sangre de Selina se convirtió en una lluvia de estrellas. Y bien ¿debo echarte un sermón sobre la tontería que has cometido al colarte en el baile o puedo en vez de eso sacarte a bailar? No creo que sea buena idea intervino Shaol. ¿Por qué? Preguntaron los otros dos al unísono. Dorian se acercó un poco más a ella aunque se sentía avergonzada de haber pensado cosas tan terribles sobre Nehemia saber que Dorian y Shaol estaban a salvo la compensaba. ¿Por qué llamaríais demasiado la intención por eso? Selina puso los ojos en blanco y Shaol la fulminó con la mirada. ¿Debo recordarte quién eres? No. ¿Me lo recordáis a diario? Replicó ella. La mirada del capitán se ensombreció. ¿Qué sentido tenía ser amable con ella si al momento siguiente la insultaba? Dorian posó una mano en el hombro de la asesina y obsequió a su amigo con una sonrisa encantadora. Tranquilizaos Shaol dijo y su mano se deslizó hacia la espalda de Selina y rozó con los dedos su piel desnuda. Tomaos la noche libre Dorian se volvió a mirarla. Te sentará bien añadió luego por encima del hombro pero su voz había perdido la alegría. Voy por una bebida. Moceto echó a hola antes de alejarse. Ella siguió al capitán con la mirada. Sería un milagro si la consideraba su amiga. Dorian le acarició la espalda y ella posó los ojos en el príncipe. El corazón le dio un brinco y Shaol desapareció de su pensamiento como niebla bajo el sol de la mañana. Se sentía mal por ser tan voluble pero pero deseaba a Dorian. No podía negarlo vaya si lo deseaba. Estás preciosa dijo Dorian con búsqueda y la acarició con la vista de un modo que la hizo roborizar. No he podido dejar de mirarte en serio pensaba que ni siquiera habíais preparado en mí. Shaol se me ha adelantado cuando has llegado. Además me ha hecho falta mucha presencia de ánimo para acercarme a ti. Sonrió tu aspecto intimida sobre todo con la máscara y supongo que la cola de damas que guardaba para bailar con vos también ha tenido algo que ver. Ahora estoy aquí ¿no? A Zahelina se le encogió el corazón y comprendió que no era esa la respuesta que esperaba. ¿Qué quería de ella? Dorian tendió la mano e inclinó en la cabeza. ¿Me concedes este baile? Estaba sonando la música ni siquiera se había dado cuenta el mundo se había reducido a nada. Se había disuelto el brillo dorado de las velas sin embargo sus pies seguían allí y su brazo su cuello su boca sonrió y tomó la mano que el príncipe le tendía pero no perdió de vista a la multitud que la rodeaba.